Ser marista, ser marista, lo llevo en el corazón. Ser marista es... Ser marista es... Reconocer a Jesús y hacerlo amar. Dejarnos contundar por Él y se conocen. Sernos amados por Dios. Reflejo de Dios para las personas. Sernos amados por Dios. Estar convencido de que María nunca dejó de acompañarnos. Cualidad como misión de vida. Ser humilde como Marcelino. Tener compasión por los demás. Ofrecer perdón. Adoptar un estudio de vida sencillo. Gratitud a nuestra buena madre. Cuando se ha de pie ser marista. Nosotros somos amigos por el que nos damos en el corazón. Ser marista en el corazón. ¡Gracias!